La barra de muchachos La barra de muchachos Las piedras milenarias de tu cerro pelón Y la vieja placita se fue camino al río Arrascando silencio su zona de esplendor Recuerdo con ternura tu bella costanera Los bailes tan hermosos del parque japonés Y los lindos paseos en vieja panadera Hacían con sus vuelvas alegre mi niñez Allá camino al puerto Se alza la barranca Las piedras milenarias de tu cerro pelón Y la vieja placita se fue camino al río Arrascando silencio su zona de esplendor Posadas te lo pido antes de que me vaya Con tu guantana vieja préstame por favor Un poco de dos y noches Perfume de Malvone Con luna de suburbio Para Mi corazón Con tu guantana vieja 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 Con tu guantana vieja